DÍA 125 LOS CORDEROS DEL TEMPLO Era una noche iluminada por la luna, lo suficientemente brillante como para alumbrar el campamento en el valle que teníamos debajo. Pero nuestra atención no estaba en el campamento, sino en el otro lado del valle, donde un pastor estaba cuidando su rebaño en la oscuridad. Los corderos sacrificiales ofrecidos en el templo, ¿de dónde procedían?, preguntó él. —Pensaba que se criaban en Israel para ese propósito, respondí yo. —Así era, dijo él. En los escritos de los antiguos rabinos está escrito que en los días del segundo templo, el único lugar donde se podía pastorear un rebaño era en el desierto. Pero había una excepción. Los rebaños o corderos que estaban destinados específicamente a los sacrificios del templo, los corderos sacrificiales. Estos debían tenerse muy cerca de la Ciudad Santa. Había, en los días del segundo templo, una región de Israel en concreto, no en el desierto, sino en las colinas y valles, y citada en las Escrituras como un lugar donde los rebaños de ovejas se guardaban en los días del Mesías. Y resultaba estar muy cerca de Jerusalén, donde se ofrecían los sacrificios. Por lo tanto, no cabe duda de que era donde se criaban los corderos para los sacrificios del templo. —¿Cómo se llamaba? —Se llamaba Belén. —Belén, repetí yo. Por esa razón, por esa razón el Mesías nació en Belén, el Cordero de Dios nació en el lugar donde nacían los corderos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y no sólo en el lugar de los corderos, sino en el lugar de los corderos sacrificiales, donde nacían los corderos destinados para ser ofrecidos en el templo de Jerusalén como sacrificios a Dios. Y por esa razón los primeros en verlo a él en este mundo fueron los pastores, dije. Porque cuando nace un cordero, los pastores le ayudan a nacer. Y no sólo los pastores, dijo el Maestro, sino los pastores de Belén, los pastores que ayudaban a nacer a los corderos sacrificiales. Por eso el Cordero de Dios nació entre los corderos sacrificiales, por la misma razón, para ser sacrificado en Jerusalén. El misterio estaba ahí desde el principio, desde su nacimiento. Todo el propósito de su vida fue entregarse, dar su vida como un regalo de amor sacrificial por nosotros. Él nació allí como una señal de que toda su vida, incluso desde el momento de su nacimiento, fue amor. La misión. Toda la vida del Mesías fue un sacrificio vivo, cada momento un regalo dado, la encarnación del amor. Sea y haga lo mismo. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Lucas capítulo 2 versículos del 8 al 20. Los misterios de Belén.